Fascinación de otoño. Un cerco fijado en torno al verdor, efectivo soplo que me empuja a un fin de labios simultáneos, de estaciones que corrigen asonancia. Agonía marrón. Arteries como andamios que transportan la gravedad a lo alto. Más dura fue la caída del imperio romano o del británico, pero no más limpia. Cuando intentas con tus chasquidos hablarme tú del tiempo que yo te marco con mis pisadas, me parece todo tan dulce e inútil. Dime por qué me sigue tu voz si tú te vas quedando atrás. ¿Cómo puede ser un bucle tan recto? ¿Qué eres sino una nueva forma de vida, una señal de que la derrota en el mundo natural es siempre, siempre relativa? En días como este, es más cara en la tierra por la que arrastro con orgullo mis raíces. En fin, a pesar de las apariencias, continúo viviendo en un estado constante de fascinación. ¡Gracias! ¡Gracias!